¡Vamos, pero no es todo! Ellos le ponen sentimientos a las canciones, le dan ahí, le ponen... Bonitas canciones, recuerdo a mis padres, mi infancia... Ellos cantan música romántica, entre pelea y romántica, es como la vida que tiene uno. Cantan canciones de pareja siendo que son hermanos. A mí me sorprendió demasiado cuando yo lo descubrí. ¡Oh, oh, oh, cuánto me quiero! Caño de amor, no tardes mucho tiempo... Sí, en su historia también está precisamente esa sorpresa cuando Joaquín y Lucía dicen somos hermanos. Hermanos que se transforman en el escenario para contar historias de amor, de desamor, con letras, con música, pero con el sello Pimpinela. No puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Estas canciones dialogadas, conversadas, apuntaladas con lo histriónico, son el estilo completo al 100% nuestro. Tenía mi grupo musical, Lucía estudiaba teatro en el colegio, quería ser actriz. Así que nuestra madre se encargó de insistirnos mucho para que yo deje mi conjunto, para que Lucía cantara conmigo y yo con ella. ¿Conjunto? Sí, la palabra prehistórica esa. Y ya son 40 años de Pimpinela y sí, con varios éxitos que están en la memoria. Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen, ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar a ti. Ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi taza y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Y es milagroso, ¿no? Es que hay todavía tanta gente que de repente esté con aquello de quién es, soy yo que vienes a buscar, ¿no? Sabíamos que esta propuesta de dos hermanos cantando canciones teatralizadas de distintas historias iba a ser muy raro y no sabíamos muy bien cómo iba a resultar, pero bueno, quedó. Se convierte en un himno con el cual estrellas planetarias le rinden homenaje a Lucía y Joaquín. Miren lo que ocurre en 2016. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Te estás mintiendo de vosotros. Este nos pareció, sin quererlo, como una especie de homenaje a una canción que marcó una época y un estilo también, ¿no? De nuestro. Y la verdad que les quedó muy bien porque entre todas las canciones que podían haber elegido de Latinoamérica para una entrega de Grammy, haber elegido esa para nosotros fue algo muy especial. Pero más adelante ellos les van a contar más sobre este clásico ochentero, porque en la misma época surge... Ese tema, como tantos otros, Lucía y Joaquín Galán lo han llevado al Festival de Viña del Mar. La primera vez fue en 1984. La segunda oportunidad que tuvimos a Pimpinela en acción en la Quinta Vergara fue en el año 2020. ¿Te acuerdas del reencuentro de Lucía y Joaquín con el monstruo de Viña del Mar? ¿Tú te crees? ¿Por qué pena sufrirme me haces cambiar delante de la gente? ¿O aliente? El Viña del 2020 fue el primer concierto después de la partida de nuestra madre. Así que siempre Chile ha marcado fechas personales muy fuertes. Íbamos muy a flor de piel y fue una contención muy grande. Por más que ya no estén, y aunque no vuelvan más, el amor no se puede olvidar. Ellos nunca van a pasar de moda, porque es la música de antaño, es la música que tiene sentimientos. La emoción que transmiten, digamos, en sus canciones son bastante fuertes. Yo vivía las canciones de Pimpinela con mi mamá. Hasta ahora las vivo todavía. Las cantamos juntas, cuando era niña bailábamos juntas. Creo que todos van a recordar esta canción y van a traer muchos recuerdos del pasado. A esa que te aparta de mí, que me roba tu cuerpo, tu alma y tu tiempo, ven y dile. Los chilenos y las chilenas son muy efusivos, son muy leales, son muy emotivos, son muy emocionales. Y eso nos encanta. De esto, en nuestro país, tienen una fanaticada que creció con el paso de los años y con canciones que son parte de los karaoke familiares. Nosotros con mi hermano, yo tengo un hermano, César se llama, y con él hacíamos estas escenas, nos disfrazábamos y les hacíamos a mi papá estos conciertos. Y en una de esas salíamos con Pimpinela. Pimpinela. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre amados, siempre dirnos nada cambió. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo. Temas que identifican, que dejan huellas por distintos motivos. Cuando nos juntamos, somos bien hechos clonados. Entonces, una de las canciones que siempre tiene que estar es la familia, porque es lo que hay que defender, cuidar. La canción dice más o menos así. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Y la familia Pimpinela celebra cuatro décadas y llega el momento que les cuente cómo surge uno de sus grandes clásicos. Ese que dice, olvídame y pega la vuelta. Y yo le dije, bueno, cuando digo quién es, y ya soy yo que vienes a buscar. Y empezó a actuarla como hacían sus clases de improvisación, de teatro. Y nos empezamos a matar de risa y a divertir. Y vimos que nuestros amigos también. Así que ahí nos lanzamos. A veces me he olvidado la letra o me río de caras que pone él y por ahí me desconcentro. Y él es lo peor que le puede pasar en el planeta. Entonces me fulmina con la mirada. Y esta canción con Diango es especial para ellos. La razón. El principio de este estilo nuestro de incorporar el teatro a la música fue con él, digamos. Siempre lo admiraba muchísimo. Yo siempre le digo, cuando éramos muy pequeños ya te seguíamos. Y él se enoja mucho, ¿no? Y ahora de hecho preparan esos temas con los que celebran sus 40 años. Con un público que es parte de su historia. La cita con Chile es el 13 de mayo en Movistar Arena.